Yo, yo, el voltaje, uy, saludos de corazón, consentimiento, a mi combo, ey. Hordiate de eso, me aborrece el proceso, mejor que me maten yo no vuelvo a estar preso, que no dejan que yo haga un par de pesos, dicen que lo mío es ilegal, y por eso, esto va de mal en peor, y se pasa mejor que tan abusador, te violas tus derechos y abusas del control, ni privilegio, ni bajo valor, ni pa' ser entendido, probatoria, ni grillete, la culpa del sistema, las cosas están al carete, porque nadie me visita, solo viene a verme, mi vieja sobrita, el gobierno me quiere trancar, mi socio, no me voy a dejar, el gobierno me quiere trancar, por un revolutre, tres años me querían echar, el gobierno me quiere trancar, muchos inocentes en institución penal, el gobierno me quiere trancar, paga la pensión, charlatán, el gobierno me quiere trancar, Julio Hortio tratan como criminal, el gobierno me quiere trancar, tranquilo, pa'. Son las nueve de la noche, cayó el telón, yo en prisión, pero mi mente en el callejón, pensando en mi codillo y en su eterno vacilón, me encuentro solo y triste y sufro en mi corazón, por la condena que lucho día a día, mi juventud se escurre en una celda fría, mi alma en penitencia, mi vida en agonía, yo muy poca la esperanza de salir, una lágrima que moja el papel de mi triste, que hasta comentarle a mi familia, lo mucho que hacen falta, a pesar de todo sigo con mi frente alta, soy un simple ser humano que la sociedad descarga. El gobierno me quiere trancar, algún día, vamos a estar allá. El gobierno me quiere trancar, oye socio, no soy un criminal. El gobierno me quiere trancar, con calma, con calma, pa'. El gobierno me quiere trancar, Julio Ortio, le voy a improvisar. El gobierno me quiere trancar, el voltaje, representando papá. El gobierno me quiere trancar, pa' todos los barrios y a los que están por allá. El gobierno me quiere trancar, no te dejes, papi, no te dejes. El gobierno me quiere trancar, algún día, vamos a estar al lado de allá. Yo, en la casa.